Cuando pienso en ti, mi tristeza crece, tu recuerdo hiere en mi corazón y quisiera verte. Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Las son noches imposibles sin tu calor. ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo te veré otra vez, mi amor? 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 ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo te veré otra vez, mi amor? 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 Gracias por ver el video.